Llevo años aguantando Pa' decirte a ti Pa' decirte a ti Que ya no te amo Ni tú a mí Si seguimos aquí juntos Pues sufres tú Y sufro yo Yo ya no aguanto Más este dolor Si los dos nos vemos sufriendo Para qué seguir Para qué seguir No hay razones Pa' vivir así Y si te amé Por muchos años Pero el corazón Y la mente Están envenenados Y no te echo toda la culpa También me culpo a mí Me culpo a mí Por no acabarlo Y por seguir aquí Tanto tiempo hemos gastado Y bien intoxicados Y bien intoxicados Por lo que nos deseamos Solo Dios Solo Dios puede perdonarnos Y si te amé Y si te amé Por muchos años Pero el corazón Y la mente Están envenenados Y bien intoxicados Lo que nos deseamos Gracias.